Por lo pronto para tratar de tener la pelota que le sienta cómodo a Huracán. Minando la Orozco, la perdieron. No sabés, tiene más chance de acertar. Balón que viene para buscarla. El futbolista Aude, hacia atrás para la pelota que se divide en la mitad del campo de juego. Juega, minando la pelota Santiago Moya. Largo envío de cabeza, se prepara Aude, sacando. Gese, carré, va Benjamín. Pelió por esa pelota, quedó en poder de Aude. La presión de Santiago Gese, Aude y el giro, el rodeo, salió bárbaro. Por Lanús, ya el granate está arriba. Santiago Gese, la apertura buscando la Soto, sacando cuánto espacio que encuentra Lanús. Y se viene Aude, abierto lo tiene Orozco. Va a picar bien de nueve cuando no zamba el Pepe. De Lanús. No, lo primero que hay que decir es que Lanús no salió desesperadamente. Está bien, pero no deja de ser un error arbitral. No, es un error de... Desencadenante en la... El lateral rápido, en la viveza de dormir. Aiza, Aude. Reacción a Lanús, el partido está igualado, uno a uno. Aude, jugará hacia atrás para Baragueri. Acá está. Mala para tener en cuenta en caso de que le vaya bien estos partidos. Eso frena un poquito. La recibe, la espera ordenado. Y no ha podido... ¡Cócaro! ¡Oh, qué bien cerró justito, eh! Yendo al piso Matías Pérez. Balón que le... Que sigue, ¿no? ¿Cuántos años tiene el Pepito? Pepe tiene 40... Tocó la pelota al medio para Aude. Descarga la pelota para Aude. Aude y Orozco por la izquierda están jugando bárbaro. Va a agarrar, cayó a agarrar y vale. Y se viene Aude. Va a Aude. Tocó la pelota. Recibe la pelota Cócaro. Le quedó largo el pase. Jugando el balón. Orozco. Taco para Aude. Taco para jugar la pelota Cariaga. Juega para Aude. Orozco. Aude. Se entusiasman los hinchas de Lanús con los pibes. Acá está Bragueri. Aiza. Aude. Dos más bien. Acá está Aude. De zurda al área. Gauto, Gauto se metió en el área. Gauto vino al centro. Acá está Agarré. Estaba mejor. Estaba metido. Estaba enchufado. Lo vimos venir. Y el gol de River y Godetruz. Hay muchas noticias de River sobre el libro de pases. Y por supuesto. Jugando al medio. Atención que viene. Con todo para tocarla. Tiene al futbolista Aude. Más abierto está Orozco. Ahí recibe la pelota. Recorrió el frente del arco de Chávez. Al piso. Balón que... Uy, la sacó Bragueri. Corre por esa pelota Cócoro. Marca a Aude. En el segundo no pasó tanto, pero son jugadores. Y después cuando vino el pase profundo de Cristaldo terminó decidiéndose por la pirueta. Un problemón tenían. Sí, tenía un problemón. Aiza. De cabeza tocando con Aude. Va Aude. Control de Aude. Pelia Fattori. Le queda Orozco. Aiza. Aude. Para Aude. Será centro de Aude. La va a jugar para Cariaga. Siempre Aude con la pelota al rodeo. Sacará el centro. No. Prefiere jugar la pelota para Cariaga. Vino el centro para Cócoro. No pudo. Para sacar la Bragueri. Marca justo Aude. Al pibe. Balón que viene el Gudiño. Limpió la jugada. Bien para Aude. Ha abierto a la izquierda como siempre. Orozco le picó. Largo pelotazo. No fue bueno para Orozco. Bajó para Aude. Le han metido una intensidad al partido. Tremenda. Sí, sí, sí. Ha sido divino el partido. Uno de los refuerzos. Bueno. Muy bien. Se viene Lanús. Ahí va Aude. Abrió para Orozco. Balón que viene buscándolo Aude. Tocando la pelota. Pelota Cariaga. Acá está Aude. Abrió la pelota. Pero recupera bien arriba. Ahora Danús. Aude. El toque para... Lo hizo rápidamente Casal. Acá está Aude. Cariaga. Juega para Aude. La va a cambiar de este lado. Está Pérez. La pelota vino para Matías Pérez. Lo atendió Udiño a la parte. Impresionante. La cantidad de remate que hubo en el partido. Bueno, eso habla de un buen partido. Bragueri. Aude. Qué bien salió entre dos. Nuevos jugadores de muy buen nivel. Aude para mí juega un partido muy bueno. Tiene 16 en 39. Ah, es impresionante. Imagino que por lo determinante te referías a eso. Sí, sí, sí. Cócaro determinante. No solo hizo el gol de penalti. Va a buscar en el área. Va a Corderos. Que hace bien en River. Y Godoy cruce en el monumental. Es la última tal vez para Lanús. Acá la tiene Aude. Y la tiene que tener mas el futuro. Sí, sí. Sonido de marido.